Bueno, ya estamos instalados en un campo y martes feriado. Traje una vianita, vamos a esperar que vengan las palomas. Era temprano así que pusimos, no sé si se alcanza a ver, a 100 metros. Vamos a hacer un entrenamiento con una dianita que tiene el tamaño de un poquito más grande que la cabeza de una liebre. Y bueno, ahí vamos a... yo ya lo tengo en los 100 metros, vamos a probar. Un poquito de foco. Tengo la SLUV de 27. Viento. Está bueno practicar con esto, ¿no? Sí, pega todo. Mira el viento, vamos a ver con el viento qué hace. Sí. ¿Cuánto le apuntaste al costado? Nada. ¿No? Estoy al centro. Estoy apuntando, ahí lo estoy filmando. Vamos a levantar un poquito. Ahí tiene agrupación abajo. Se ve. Ahí donde tenga apuntando, ahí dice la agrupación. Último tiro. Perfecto. Vamos a trabajar. Ahí la ecra vamos. Quedó perfecto Bueno, nos vamos a meter un poquito en el monte Para ver si podemos hacer algún tirito Si bien no son largos acá Tendremos 50, 70 metros, 60 metros A mí me gusta hacer tiros un poquito más largos Pero también quedan lindos porque están más nítidos A lo mejor con una mira más potente se puede filmar a más distancia Y también queda bien Bueno, ese es el ingreso Es un túnel Era el camino de entrada Esto era todo un monte de cuidado En su época cuando vivía gente Yo les voy contando un poquito A medida que vamos caminando A ver si podemos hacer algún tirito Ando con mi vaquita Dando vuelta Yo particularmente Disculpen Vamos a poner el bípode Y vamos a dejar en el piso Eso que acabo de hacer es Un consejo que yo les puedo dar La mayoría lo tienen en cuenta Tener un arma y Y dejarla apoyada por ejemplo en una planta O arriba de algo Corremos riesgo de que se caiga Y la verdad que Que nos duele en el alma Más allá del daño que le podemos provocar Yo particularmente uso una reñonera Para comodidad Tengo herramientas Llavecitas Allen y demás Y O-ring Por si pasa algo en el campo Para que no nos arruine la jornada También tengo el telemetro En este momento estoy usando las Slup Del S Morelo Las de 27 Son las que normalmente Uso Me andan muy bien Un cargador de repuesto Y el telemetro Esas son mis herramientas Cuando salgo al campo Bueno vamos a seguir un poquito para adentro Hay una tapera Una tapera importante Lo que hay que tener en cuenta En estos lugares Nosotros en la zona de Bueno acá de Santa Fe Por ahí en otras provincias No se ve tanto Pero acá tenemos que tener mucho cuidado Cuando entramos en los montes O en las taperas Por Las abejas Las abejas Las avispas Los camotí En este caso Mirá Tenemos justamente acá Un panal de camotí gigante Colgando Que está a la altura de la cabeza De una persona Por ahí no lo ves De noche lo chocás Son muy peligrosos Son muy peligrosos Bueno la tapera Abandonada Tienen dueño estos campos Pasa que los dueños se van a A vivir al pueblo Donde todo le queda más cómodo La verdad que se ve un poco ya Que sigan viviendo en sus campos Y después bueno El tiempo, el abandono El vandalismo Hacen de que Se deteriore Se rompa todo Bueno ahí en el tronco De este árbol Ahí se puede ver claramente Y tenemos Otra Una colmena Esas son las abejas Las de miel La abeja Común Con estas hay que tener Un poquito más de cuidado Porque Si te acercás demasiado Son Más territoriales No entiendo mucho De apicultura Pero bueno Por experiencias propias Lo puedo decir Igual que la avispa La colorada Esas son bravísimas Eso hay que tener en cuenta Cuando uno entra al monte Para no Llevarse un mal momento Porque A uno solo Que le pique O que le agarren las abejas Tal vez el grupo Se tenga que pegar la vuelta Y es una lástima Porque A veces se espera Toda la semana Para salir Y en 10 minutos Te pasa eso Consejitos Para tener en cuenta Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ya saben. Seco quedó ese loro. Sí. Cabeza parece, ¿no? Sí, para mí quedó con los mismos nervios, mirá. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.